El Festival Internacional Jazz Plaza, en su edición 39, presentará este año al gran público un espectáculo cubano-francés excepcional, titulado Noche Insular. Con el virtuosismo y cubanía de José María Vitier, la presentación desde el Teatro Nacional de Cuba es muestra de que el Jazz Plaza sigue creciendo y multiplicando sus esencias. La periodista Elena Godínez nos acerca a este gran espectáculo. La música será protagonista de un espectáculo nunca visto en Cuba, con el sello de José María Vitier y sus manos mágicas. Jazz Plaza se llena de regalos cada enero y este 2024 no será la excepción. Noche Insular llegará a la Sala Vallaneda del Teatro Nacional de Cuba este 20 y 21 de enero a las 9 de la noche. Un espectáculo inmersivo cubano-francés que atrapa las miradas y abraza una historia multicultural, así como el talento de grandes artistas invitados. Estamos reeditando un concierto que hemos dado el 10 de noviembre del pasado en la localidad de Galeván, en las afueras de París, en el Centro de las Artes Digitales. Con el apoyo del Centro de las Artes Digitales es que se ha hecho esa visualidad espectacular, inesperada, novedosa, no solo para el público cubano. Los europeos que estaban en el concierto, que eran mayoría, y los que lo han visto en otras latitudes se han asombrado y dicen, ¿y esto cómo lo hicieron? ¿Esto cómo lo hicieron, no? Porque hemos hecho muchas cosas, pero esto no lo habíamos hecho y esto no se había visto en Cuba. Un elenco de lujo, desde el piano y la composición José María Vidier, el virtuosismo de Niurka González en la flauta, Yaroldi Abreu en la percusión y Abel Acosta desde el contrabajo y las percusiones menores. La voz de la soprano Bárbara Llanes también será un atractivo de este espectáculo sin antecedentes, basado en la técnica visual digital sorprendente y romántica. Noche Insular, un recorrido por mi música y también por la ciudad de La Habana. Es un concierto que no tenía sentido no haber traído a La Habana, porque es un concierto que se hizo con La Habana en la memoria y La Habana en el corazón, y lo que decíamos es cómo llevamos esto a La Habana. Y finalmente lo que parecía imposible, y en un momento terrible, que parecía todo más difícil todavía, lo han logrado, y no es lo otro personal, lo han logrado las personas que nos han querido acompañar. ¡Gracias!